¡Hey! Hola a todos, yo soy Kawiki, bienvenidos a otro vídeo para el canal Y bien, hoy estamos en otro vídeo de Mario Kart 8 Deluxe con mis queridas Trillis ¿Cómo estáis chicas? ¡Holi! ¡Hola! Y hoy hemos venido aquí a jugar como unos bebés Chicas, hoy somos unos bebés Entonces, vamos a ser el equipo bebé, nos vamos a poner los Trillis juntos Y hemos puesto la máquina más complicada, ¿vale? Lo hemos subido a 150 y la máquina está en modo normal, pero es más rápida la cosa, ¿vale? Todos los objetos, todos los vehículos Y vamos a jugar lo que viene siendo la copa del champiñón, ¿vale? Entonces vamos a jugar el Stadion Mario Kart, Parque Acuático, Barranco Goloso Y luego las Ruinas Roca Picuda A ver qué tal se nos da, la verdad Porque ya veremos, al subir la dificultad y todo eso, ya veremos lo que pasa Bueno, pues nada, nosotros quedaremos al final, yo por lo menos Yo ya quedo al final jugando a 100, o sea, a 150 ya ni te cuento A ver, lo que pasa es que 150 es que no es que sea más difícil, sino que todo va más rápido ¿Sabes? En plan, va todo muy rápido Me dejas más tranquila Es un poco locura Sí, ¿verdad? Pues eso, yo voy de Baby Estela Julia, ¿tú a quién llevas? A Peach A la Baby Peach Y Pam lleva a la... Daisy, Baby Daisy Vale, pues a tope ¡Velocidad! Y nada, somos el equipo rojito Ok ¿Cómo vamos? Ay, claro, igual si sigo acelerando, ¿qué tal? Me quedo más Si esa... Sí, ahí tenéis que acelerar mucho, chicas Aceleremos mucho Ya sabéis, en los... En todo lo que sea así para saltar y cosas de esas Darle a la R para hacer el girito ese Y cogéis más velocidad A tope, a tope, que voy a la tercera Ya no Segundo Gracias muchachos No Muy amable Vale Vale, vale Lo bueno, chicas, es que vamos por equipo A ver, he visto pasar mi vida Pues yo voy a la 11 Voy a la 11, chicos Voy a la 7, 8, 9 No me acuerdo cómo se derrapaba ¿Cómo se derrapaba? Con el ZR Ah, vale O con el ZR Sí, con el ZR Estaba haciendo el derrape con la R Claro, eso me frenaba Claro Vale, vale, vale No Ah Buah, qué horror Luego nos sumarán las puntuaciones, ¿vale? Menos mal De todos Pues... Venga, venga ¿Cuánto vas, Julia? La 11 Nada, pero bueno, no es la 12 Ah, bueno Yo he subido a la 6, he subido a la 6, he subido a la 6 Yo a la 9 Es que estos juegos dificultan mucho en el momento en el que no vas la primera O sea, es como que el primero o la primera va siempre con muchísima ventaja Y el resto les penaliza un montón Porque como van juntos, es como que se pegan entre ellos Ya, les da todo Exacto Al ir juntos, se apuntan todos los objetos ahí Claro Yo tengo a la Pitz Felina esta En el culo, prácticamente ¿Vas el primero? ¿No? No, no, no Sí Sí, pero me lo van a quitar Pero vamos... Ahora estamos muy justos Tres detrás Vale, Pam Vale, te veo, te veo, te veo Venga, venga Venga, acabo Venga, este equipo bebé Vale, voy a ponerle un plátano aquí para la máquina Me he estampado, me he estampado, chicos Aquí va la tercera, voy la sexta Séptima Venga, venga, Pam Venga, Julia A tope Vale, no quiero tirar esto Cuidado, Pam, eh Acabo de tirar un caprazón verde, etc Cuidado Esta es la última botella, sí Porque entre el mismo equipo creo que nos podemos dar, eh Vale Octava Fatal Vale, no, no Bien, bien, bien Has quedado por delante de cuatro de su equipo, tía Ah, bueno Vale, estamos todos en... Muy bien, muy bien Vamos Para empezar, chicas Súper puntuación Vamos bien, vamos bien Venga Next round Me encanta mi Vespa, eh La quiero para la vida Yo no me he dado cuenta de la que llevabas No sabía ni quién eras Una Vespa como con florecitas o crucecitas Ala, qué corona más grande Igual no me has visto porque he ido siempre por detrás No, porque ha habido un momento que tú vas todo el rato delante Porque yo llevo a la doce Y... Me recuerda un montón a la corona de Animal Crossing, ¿verdad? Sí La de millón doscientos o millón quinientos Eh, no por nada El Link, el Wario y el Lemmy Estos que van en nuestro equipo ¿Qué han hecho? Nada No han hecho nada Existir No han hecho nada Señora, tengo justo delante Ah, no, que es el nene Aquí tenéis que empezar a cargar desde el dos Sí, pues yo cargaba desde el dos Y mira, ahí me he quedado Es como el dos y medio Pero no en el dos como tal Exacto Es como el uno y medio, en verdad Ya ¡A tope, a tope, a tope! Venga, Julia, que te he visto ahí Te he visto ahí a tope Me habéis adelantado los dos Yo era feliz siendo la primera, chiquis Bueno, vamos a ver mismo aquí Y pues esto no es como la otra vez Que fue lamentable directamente ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Bueno, pero la otra vez quedamos... Eh, ¿cuándo fue? Casi en el podio, ¿no? No, quedamos en el podio Primero, segundo y tercero Para jugar en modo fácil Contra la máquina no está nada mal ¡Hala! Si tiro un caparazón Como cabujas de mi equipo No le da ¿Ah, sí? No me ha dado, no Interesante, porque he tirado Por lo menos los que van Telericios, no Sí, exacto Está súper bien eso, en verdad Pues yo pensaba que te daba No, no Pues he lanzado dos Porque era lo que tenía Sorry Eh... Y no te han dado Así que, muy bien Sí, de hecho te he tirado yo uno Y en lugar de darte a ti Ha dado un plátano Que tenía delante Ah, chicas Con el derrape Cuanto más aguantéis Pues cambia de color Y podéis derrapar aún mucho más Sí, pero no sé Creo que hay como tres o cuatro Para derrape Es que no los he utilizado De colorcitos Ah, pues sí, sí Le he dado a tu madre El derrape es con el ZR, Julia Cuando te mando una curva Tu ZR Es que lo hago Pero siempre me estampo Así que No os preocupéis Es hasta que le pilles el truco Oye, la Julia Mira cómo va Ojo, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Y la Pam tampoco va mal, eh No, me he acabado de adelantar Pero vamos No, pero llevas ahí a tope ¡Hala! Que tengo aquí de todo Ah, mirando yo ahí el minimapa Y vamos ¡Soy indestructible! No, en verdad no Que llevas la estrellita, ¿no? No, no No llevo nada Lo digo porque voy a la segunda Por primera vez No, me dan, me dan ¡Hostia! Ay, acaban de dar por detrás Me iban a dar dos seguidas No por nada Ay, por favor Uy Es que aquí ya no se ha resultado nada ¡Yas! ¡Segunda! A tope, Julia Yo he quedado octava Porque me están dando todo el rato Hoy le hemos complicado un poquito más Le hemos puesto más velocidad Otro día pues subiremos más La dificultad de la máquina Y así cada vez va a estar un poquito Pues más complicada la cosa Exacto No pasa nada Yo fatal Once O sea Ostras No pasa nada Pam Nada Hasta luego Ay, llevo un chicle Vamos bien, vamos bien ¿Vosotros lleváis chicle? ¿De qué color? Yo rosa Amarillo No es chicle Es un chupete Es un chupete Es un chupete Pensaba que era una pompa ¿Te imaginas? Parecía la de la que me creó Los dedos pomperos Porro, 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 pero Porro, 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 pero Porro, porro, pero Venga, agarran con el roso Ay, me encanta Con chuches Ya, esto mola mucho Lo que pasa es que A mí me da hambre Nosotros A ver Yo no lo he jugado todavía Así que igual Tienes razón Ahora te lo tenemos Sí, a verás Cuando veas esos ríos ahí De lo que viene siendo Sirope y eso Bueno, bueno Te da aquí Uf Ay, eso me recuerda En la película esta de Romperrails ¿Era? Sí, de Romperrails Sí, lo de Sugar Rush Ya Ya Pega Mola un montón Mira las gallitas de jengibre Hay un top Bueno, muchos top Mira las dos tip Pero Julietza Me encanta el inicio Mírala ahí en primera posición Es que el inicio es lo mejor Porque para esto es indestructible Luego ya cuando te adelantan todos Y te empiezan a pegar Ya no tanto Ya Y te empiezan a pegar Me encanta Voy a decir ¿Y tú quién eres? Pero creo que sois uno de vosotros dos Así que me callo Sí, soy yo, soy yo Subo los dos, sí Vais vosotros primero, segundo Y yo por atrás Vale, ahí yo tope Es que tenéis que derrapar en las curvas Es lo que más hace Al final Ah, nena Eh, Julietza Me acabas de reventar Te he dado Perdón Me he lanzado hacia atrás Porque digo, hacia delante No veo gente Ah, o sea Los teledirigidos hacia delante no dan Pero hacia atrás sí No, no era teledirigido No, no, este no era teledirigido Era verde Claro Ah, vale Entonces solo los teledirigidos no dan Me imagino que el verde Si te pilla en medio Pues te ha pillado Pero el teledirigido No Vale, lo que estoy seguro Es que el rayo A ti, a los del equipo No le hace pequeños Qué bien Eso está muy bien No, no Eso mola mucho Uh, uh, uh ¿Has sido teledirigido Por lo que te has quejado? Eh... No Ah Ah Rayo Ahora somos todavía más bebés Ay, me van a adelantar Pero si vas al primero Desgraciado No, que lo tengo ahí detrás Ah, me han adelantado a mí A ver, que no he sido por el izquierdo Yo también no quiero ir por el izquierdo No, cada vez cojo uno, eh O sea, no es por nada O sea, tal vez sí que hay uno más rápido Pero no sé cuál es No Me comí una, una, una Venga, corre, corre Venga, venga Venga, venga Hay que derrapar un montón En este juego Vale He lanzado un fantasmita No me salvo 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 Me sigue la piz felina Ay, 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 ay Cuidado que viene un cañón Ya no Uy, 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 uy Es que lo estoy viendo ahí en el minimapa Ahí a tope el cañón Link, tío Que somos amigos O eso dices O eso dices Ya no juego nunca más a sandalí Hey Hey Julia, no mientas, eh Por favor, eh No puedo Era bromi Es que nadie se le ha creído Julia Era verdad Pero no mucho Oye El Wario Que me ha quitado la caja Y el Wario es de nuestro equipo Creo, ¿no? Cuidado que viene una bomba Pero Wario no entiende Ahí estamos, chicas ¿Cómo vais? Bien La séptima Segunda Me acabo de estampar Venga, al tope No, 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 no No, 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 no Es de tu equipo, Julia No, no te creo No, me acaba dando Hace chiquitita Y me han quitado Todo Ay, la pitch Y me ha adelantado En el último momento No sé si he quedado Segunda o tercera Pone segunda Espero que sea verdad Sí, sí Si pone segunda Segunda Buah, eh Me ha adelantado No pasa nada ¿Qué tal, pan? Séptima Vale Oye, que link es de nuestro equipo Ya, es un maldito Bueno, hay dos links No, exacto Hay un link De 100 levels of the wild Y un link normal Y un link normal Entonces, bueno Sí Exacto Eso es verdad Eso es Vamos a la última Correcto Ahí es verdad Yo no Conmigo no contéis Odio este mapa La verdad Me caigo un montón Pero bueno El día que jugamos La senda arcoiris Ay, sí que nos vamos a caer Es horrible Ya ¿Que vamos a jugar A la senda arcoiris 200? Pues seguramente sí Para las risas ¿En serio? Sí Seguramente Es el tope, ¿no? Sí Sí, sí, sí No, no 200 es el tope Bueno, ya va bien Ya O sea, eso es como A la velocidad que va todo En plan Locura máxima Pero eso Lo de Lo de 100, 150 Es como la velocidad De todo ahí Sí, sí, sí Venga, a ver Pues chicos Si queréis Que hagamos La senda arcoiris En 200 Dejadnoslo en los comentarios Seguro que quieren Pero bueno Para nosotros La senda arcoiris Es terrible Aunque lo hiciésemos En menos 20 O sea Ya Ya No Queremos morir Figuramente Malditos A HopeHateU A todos Yo siempre por ahí Subo por las paredes Porque creo que por ahí Eso va más rápido Pero Tal vez no Que el link de Breath of the Wild No para de pegarme Pero si somos amiguitos Bueno, amiguitos no Pero vamos O eso te crees Pues creo que él No opina lo mismo Muy fuerte Uy, veo a la Pamela ¿Eh? Por ahí No 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 Me han dado Muy fatal El Wario otra vez Toma Y ahora te has comido la roca Por listo Ahora te has comido la roca Dejame Adiós Adiós Estoy detrás Estoy detrás Venga 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 ¿Tienes a alguien contigo? ¿O vas sola? Creo que voy sola O sea, si los tengo Los tengo detrás Y no los veo Y no los quiero ver Según el mapa Yo lo puedo mirar Porque como lo vi la urs Ah, es verdad Sí La pizfelina No, no, Ario Qué tonto ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No sé Caerse por una pared Estás estampado Ah Es que va a que entiendan ¿Qué ha hecho? Y tú No sé En plan Como si fuera tonto De por si, ¿sabes? No Uy Casi se me coge un pedrono Un pedrono Un pedrono Un pedrono Esa pizfelina A tope Oye, el nene No sabe de muchos atajos ¿Eh? Claro Es que ese atajo Es muy complicado Porque yo es casi siempre Por ahí me caigo ¿El de saltar? Sí Bueno, ese sí Ay, no Me viene No Que me han dado Me da la del primero Me han dado Otra vez No, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, corre, corre No, sí El nene ya está en cuenca Pero porque Tenéis que derrapar A tope Pero que yo derrapo Yo no Vos más Yo no Derrapar Y lo de En las rampitas Darle a la R Para hacer los saltitos Eso Ah, vale Acabo de ver Lo de que te puedes subir Por la pared Y hay acelerones Que habías dicho Me cago en Sí Bueno, pero ya lo sabes Para una próxima vez Está bien Está bien Está muy bien Oye Pichelina No Venga, venga, venga Venga No voy tan mal al final Venga, ese equipo rojo No, me habéis adelantado Tercera Me cago en Me cago en Me habéis adelantado El último segundo Y ese link Me ha adelantado Ahora mismo Muy bien esta Segunda en la tabla Ya Venga Ostras, le hemos dado Un palizón Un palizón A el equipo azul 211 La próxima vez lo ponemos difícil Sí, sí La próxima más difícil Bueno, ya veremos Bueno, hemos ganado Chicas Inesperado Olé Y he quedado la última Bravo Bravo Los últimos serán Bueno, la última del equipo Pero ganando igual Bueno, si fueses del equipo azul Serías la segunda Así que Olé, Tupán Eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montonazo Este vídeo Si es así Dejar vuestros super likes Suscribiros aquí abajo Y dejarnos en comentarios Retos o cositas Que queréis que hagamos Y si queréis Esa senda arcoiris Al 200 Y con la CPU Muy difícil Así que nada De verdad chicas Me lo he pasado genial Yo también A tope de genial Nosotras también Kawi Así que nada chicos Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Hasta pronto Chao